Hola, mi nombre es Erick Monge Blanco, soy estudiante de licenciatura en Piano Clásico de la Escuela Superior de Música Costa Rica. Y yo soy Rocío Blanco Mata, la mamá de él. Participar en el Campamento de Verano Música y Diversión de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, para mí fue una experiencia inigualable, como ninguna otra. Como salido de una biografía de alguna persona importante, de algún artista destacado, de algún músico destacado en la historia de la música. Solo ese nombre, decir, ah sí, fue al Campamento de Música del Reina Sofía. Solo eso es un gran orgullo, por lo menos para mí, sentir eso fue muy bonito. Incluso las clases, las clases que yo llevé fueron muy gratificantes. Cada una, armonía, técnica corporal, cada una de ellas me ayudaban a ser mejor artista y sobre todo a ser mejor persona. Para nosotros como familia, la experiencia que tuvo Erick al asistir al Campamento en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha sido de mucho orgullo. Toda la familia se ha volcado a apoyar a Erick en todo momento, incluso desde el inicio, cuando él asistió al programa especial de este año en Europa, que él tuvo la audiencia en esta misma escuela. Eso fue una alegría tan grande cuando nos llamaron para contarnos de que él había, le habían dado la oportunidad de que participara en este campamento. Entonces, ahí ya comenzamos a llamar a toda la familia y todos siempre lo han apoyado. Incluso lo han llamado a él para darle las muestras de apoyo, de felicitación. Y siempre ha sido él de gran orgullo para todos, la verdad. Yo recuerdo que cuando me dijeron que tenía esa oportunidad, familia o no, amigos míos, amigos de mi mamá, amigos de los amigos, todos se ponían felices por mí. Y realmente no fue ganancia solamente mía. Se sentía como un logro de todos. Hemos hecho realmente muchos ejercicios. Yo y mi mamá, yo recuerdo al comenzar esta carrera, yo salía con mis amigos y habían cosas que yo me quería comprar, pero realmente tenía ese miedo de que, ay, bueno, tengo que ahorrar para los exámenes, para comprar los libros que dijo el maestro y para realmente muchas otras cosas. Y también muchas veces que mis amigos o familiares que querían salir con nosotros, algunas veces teníamos que decirles que no, que yo tenía que practicar. Muchas veces he dicho que no puedo salir de la casa por estar practicando, pero realmente no lo decía con un sentimiento como de lástima, como que yo no puedo salir porque estoy obligado. En ningún momento me han obligado a hacer esto. Yo soy muy apasionado por lo que hago y cada sacrificio que hemos hecho para mí vale la pena. Nosotros llevamos una vida austera por lo mismo de que tenemos esos gastos, pero sin embargo tampoco nunca hemos estado solos. Siempre nos ha ayudado el resto de la familia en lo que ellos pueden aportar. Igualmente nos ayudan y nos aportan los hermanos de Eric, incluso mis hermanos, mis papás, en todo lo que hemos, cualquier emprendimiento que hacemos para que Eric pueda asistir a tal vez al campamento. Cuando hicimos este concierto, todos los de la Escuela Superior de Música de Costa Rica igual nos apoyaron, algunos estudiantes, papás, los maestros. Si hacemos rifas para que Eric vaya a... Más que nada han sido para los programas especiales. Igual nos apoyan, todos nos compran números o lo que tengan que hacer, aportan con premios o con alguna otra cosa. Entonces siempre hemos tenido, gracias a Dios, un apoyo. No nos hemos sentido solos a pesar de las circunstancias, de que en este momento somos solo Eric y yo acá en la casa. Entonces, pero aún así no nos hemos sentido solos, siempre hemos sentido el apoyo. Y el sacrificio que se hace ha valido la pena porque todas las cosas, solamente escuchar a Eric, ya eso es un pago inigualable. Yo me acuerdo en el programa especial número 4, que fui, y el 5, tuve que subir aquí la cuesta de nuestra vivienda a pedir que compraran números para las rifas en la escuela, en el colegio, en todo lugar. Hemos intentado hacer esto otra vez más fácil. Y con la ayuda de todos, realmente de todos, esto ha sido posible, este sueño que yo he tenido ha sido posible. Este último año fue muy fuerte, la verdad. He estado sacando muchas piezas técnicamente o incluso de manera interpretativa, cada vez más técnicas. Cada pieza que me decían, ah, bueno, tenemos esta pieza, yo decía, sí, anótenme. Cada cosa que yo podía hacer, yo la hacía porque no podía desperdiciar esta oportunidad que tenía. Y en la oportunidad me refiero al programa y al tener este privilegio. Me refiero a estudiar música y no tener que trabajar es un privilegio para mí. Entonces fue mucho, fue mucha preparación de cada una de las cosas, incluso hasta mental. Hay veces que no me sentía como preparado para hacer algo, pero siempre hay personas ahí detrás de uno, detrás, a la par y adelante, que dice, sí, usted puede. Y esas personas son increíbles, de verdad, las agradezco mucho. Entonces, realmente sí fue mucha preparación para todo, para todo. Yo lo que, lo que puedo decir es que Erick siempre está practicando cuando, cuando él quiere sacar una pieza hasta que no la tenga, no se levanta a veces de, de la sillita del piano. Para este campamento incluso yo puse la alarma a las cuatro y media para asegurarme de que Erick estuviera, que no perdiera ninguna clase, que le empezaban a las cuatro y cincuenta de la mañana. Y cuando yo iba a verlo, él ya estaba listo, él tenía la compu encendida, él estaba con sus, con sus notas y sus apuntas y estaba más bien esperando que la clase empezara. Entonces, siempre, él siempre ha estado como muy pendiente de qué tiene que hacer, tal vez ir incluso más allá o más adelante de lo que le piden y de lo que le exigen. son horas de horas de trabajo. Yo feliz porque yo les, lo que hago es escucharlo y a mí me encanta. Ahora que nos ha tocado que trabajar desde la casa a muchas personas, he tenido más la suerte de estar cerca de él para estarlo escuchando siempre cuando está practicando y Erick no es de los que se queja sino que si no le sale lo que hace es practicar y practicar sin quejarse hasta que ya tiene la pieza lista. Y así ha estado trabajando él trabajó muy duro para el programa especial porque tuvo que interpretar o acompañar a varios cantantes, tuvo que tocar con piezas solo, con otros muchachos también. eran muchas las horas de estudio y de trabajo y de dedicación y el esfuerzo que él le puso. Sin embargo, todo ese esfuerzo es lo que le ha valido la pena. Por eso es que tuvo la oportunidad de ir al campamento y de dar una buena imagen de lo que es la música en la Escuela Superior de Música de Costa Rica, de lo que enseñan y de lo que son capaces de lograr estos muchachos. Una cosa muy difícil que he tenido que estar superando fue al inicio del campamento. Cuando me dijeron el horario fue impactante realmente. Yo no soy tanto los que se despiertan temprano o tan tarde. Me despierto y empiezo a hacer cosas. Pero despertarse a las tres y media de la mañana para empezar a listarme a listar la computadora a listar los apuntes bañarme comer todo y a las cuatro y media estar listo. Eso fue un cambio muy grande fue muy impactante e incluso una semana antes tuve que empezar a acomodarme el horario. No tuve que dormirme digamos a las diez nueve ocho me tenía que dormir me tenía que empezar a acostar desde las cinco de la tarde para por lo menos dormir unas siete horas la verdad entonces realmente no es como verlo como un sacrificio como algo que que me costó porque todo realmente cuesta en esta vida pero si uno quiere se puede entonces fue algo muy muy divertido y nuevo en en estos años realmente mis dieciocho años tengo muchas cosas que agradecerle a mi mamá primero que todo la vida el mantenimiento la comida la educación gracias a a esta señora que está aquí no me ha faltado nada no me ha faltado libros no me ha faltado comida no me ha faltado ropa y todo eso realmente se lo agradezco y en mi carrera como músico el sacrificio también de comprar un piano de de yo siempre le digo de aguantarme de aguantarme mientras yo le le converso sobre esta pieza de por qué me está costando y y trato de hablar con ella para ver qué 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 puedo hacer para para que que me salga entonces tantas horas escuchándome seguro tal vez creo que poco a poco va entendiendo un poquito más de la música pero le agradezco por todo por todo realmente musical de mi carrera musical y y mi carrera como persona realmente hay algo que también siempre le agradezco que algunas veces las personas dicen que que qué buen hijo y yo siempre respondo con los dos las cosas empiezan desde desde la casa yo soy ahorita gracias a a mi mamá yo me siento muy agradecido con todo lo que me ha dado mi mamá con todo lo que me ha dado la vida con todo lo que me ha dado mis amigos incluso la escuela todo todo es es algo que siempre hay que mostrarlo siempre estar feliz agradecido y ser humilde yo soy una mamá muy afortunada me siento muy feliz de los hijos que tengo y en especial ahorita que estamos hablando de Eric de la persona que es Eric tan dedicado tan esforzado tan humilde la historia de Eric es una historia de lucha de lucha contra un diagnóstico médico de lucha contra profesores que lo han desmotivado cuando estuvo en sus inicios hasta que gracias a Dios llegamos a la escuela superior de música de Costa Rica donde le han dado todo el apoyo y han alentado sus sueños y le han ayudado a cumplirlos Eric es una una persona que es demasiado trabajador y esforzado y eso y muy respetuoso también por eso yo me siento muy orgullosa de él de todos los logros que él ha tenido son cosas que han ido marcando su vida su carrera y yo sé que lo van a ayudar en el futuro y si él continúa con esa manera de ser yo sé que va a lograr muchas cosas buenas tengo yo creo en él y tengo mucha fe en que él va a llegar a ser la persona exitosa y reconocida que yo sé que se merece la Escuela Superior de Música Costa Rica significa una puerta al mundo es una escuela que no solo les enseña en las aulas sino que los lleva a los escenarios del mundo para que los muchachos aprendan se les quite el miedo sepan lo que es estar en un lugar de los que nosotros no tenemos ni idea la verdad los que no hemos tenido esa oportunidad de viajar les abre la mente y para mí eso es una de las cosas que más me ha gustado de la escuela que siempre está anuente a llevarlos a darles más que enseñanzas escritas sino enseñanzas que puedan vivir ellos yo siento también que siempre están pendientes de los muchachos individualmente saben quién es cada estudiante cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas en las que tienen que trabajar con ellos es una escuela que sí se dedica a cada estudiante y le ayuda a sobresalir a cada uno nosotros nos sentimos muy afortunados de haber encontrado la escuela superior de música de Costa Rica y haberla escogido como la institución que le está enseñando a Eric o lo está formando en la disciplina de piano clásico yo siento que la escuela superior de música de Costa Rica es una escuela que no le importa cuántos estudiantes tenga cuánto es cantidad sino calidad el maestro un día nos dijo que él quiere graduar de estudiantes y quiere saber su nombre su aspiración sus desventajas sus ventajas sus fortalezas sus debilidades todo eso y realmente sí me siento así sí siento que me conocen sí siento que quieren saber quién es Eric y quieren saber cómo ayudarlo individualmente a mí y a todos mis compañeros en la escuela para mí la escuela superior significa muchas cosas compromiso lucha dedicación y amabilidad siempre están comprometidos a ser el mejor y el trato que ellos nos dan es muy respetuoso muy amable los profesores siempre están ahí para uno cada duda que yo tengo yo se lo envío a un profesor inmediatamente apenas él pueda me lo contesta y siempre buscan lo mejor para mí como estudiante yo quiero agradecer principalmente a Dios por la oportunidad que ha tenido Eric o todas las oportunidades en realidad que le ha dado a Eric para que se desarrolle como como músico y también quiero agradecer una dar un agradecimiento especial a la escuela superior de música de Costa Rica porque ellos siempre han estado pendientes y apoyándolo a Eric en todo momento incluso para el campamento cuando él se ganó la oportunidad de asistir a ese campamento la escuela le ofreció una ayuda económica para que él pudiera sufragar parte de los gastos esas son todas las cosas que la caracterizan y que la hacen una escuela única y principalmente también le agradezco mucho al maestro Andrés que siempre ha estado pendiente de Eric en todo momento de lo que necesita y de cómo podemos hacer para que él cuando se dio lo del campamento pudiese asistir de todas maneras todos los profesores son como lo mencionó Eric son personas que siempre están pendientes de sus estudiantes y anuentes a ayudarlos en lo que ellos puedan entonces es una institución que de verdad es digna de admirar y de de darle todo el agradecimiento que en este caso se merece también pues agradecer a mis hijos que han ayudado mucho a Eric en todo el apoyo moral y económico también a mis papás que que siempre están pendientes y a toda la familia que incluso estuvieron anuentes a despertarse a las 2 de la mañana el día del concierto final del campamento para poder ver a Eric cosas así esos detalles son los que le dan a uno la motivación para seguir adelante y a Eric también para que pueda realizarse todavía mejor sabiendo que tiene el apoyo de toda una institución y de toda su familia yo también quiero agradecer a la Escuela Superior de Música por todo el apoyo que nos dan desde el principio incluso antes de lograr tantos tantas cosas incluso incluso sin saber quiénes éramos estuvo ahí la escuela también a toda mi familia eso que mencionó mi mamá había muchas personas que se despertaron conmigo para ver el concierto y me preguntaban otra semana cómo está cómo le va ocupar luego también a mis amigos y a mi novia y especialmente a mi mamá que es la persona que está aquí a mi lado y que siempre me apoya a loto y mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto